¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Hoy estoy por aquí de nuevo, hoy tenéis mi jepeto en la pantalla de nuevo. ¿Y eso qué significa? Que hay nuevo vídeo. Hoy os traigo una partidita que hicimos en directo, una de las tardes que tenemos de escuadrones con suscriptores en el canal. Es una partida con sorpresas, con llantos, con emoción. Así que nada, espero que la disfrutéis mucho. Os dejaré mi canal de Twitch en la cajita de la descripción por si no me seguís. Hacemos directos diariamente. Dejad un buen like y un comentario si os gusta el vídeo. Y nos vemos prontito hermosos. Esto no sale nunca, lo de Lara, a mí no me sale. Hola, Thiago. ¿A que me sale a mí? Ahora, ahora. Mira, eh. No. Creo que es la primera vez que me sale tan pronto sin intentarlo 25 veces. Es como más, más, más pelvis. No, a ver, voy a calentar un poquito. Voy a calentar, ahí. Ah, vale. Ahora. Vale, ¿dónde vamos chicos? ¿Dónde queráis? ¿Queréis ir a...? ¿El barco no...? ¿Uy? ¿Uy? ¿Y estas cosas nuevas? ¿No has visto las cosas nuevas? El yate, la plataforma, el tiburón. Esto y esto, porque el tiburón sí. Oh. Vale, no sé. Pero lo decís vosotros, lo decís vosotros. Yo diría de ir a muelles, ¿os parece? Vamos, vamos a llevar. Está lejito, si no nos podemos garantizar un loot. Nos pilla hasta la zona, hasta la zona. Muy bien. Ojo, tenemos zona, es verdad, ¿eh? Uh. Le estoy barfando el trasero. Uh. Uh. Cuidado. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría a cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría a cosa buena. Eh, tengo gente, tengo... Madre mía. ¿Qué dices? No, 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 da igual nada. Es que con la minigans son dos, ¿eh? Hago apoyo moral desde ahí. Ah, no, llevan uno, una cada uno llevan, vale. 56, o no sé cuántos. Otro 27 sin escudo. Me he chilado. Madre mía. ¡Haz tu trabajo, señor! Muerto, uno. Ah, ese es mi señor. Vale, 39 sin escudo. 39. No, buenísima. Mi tarjeta le quedan 30 segundos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allí, detrás. Ah, mira, está aquí. Hola, hola, lo otro, lo otro. Joder. Que tenemos compañía. Da igual. Se va, se va a agarrar. Da igual, si se acaba, da igual. No pasa nada. Voy a intentar, eh. Dame un segundo. Son 20 segundos, de esta manera. Está ahí adelante, ya tienen que estar con ella. Está imposible. Me voy para abajo. Si no me ve. Ala, 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 ala. Dos. ¡Uy! ¡Hala! La he cogido, eh. Madre mía. No, 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 no. Voy a dar 44 de vida. Esto ya es victoria. Una victoria moral nada más que por acá he cogido esa tarjeta. Ah, claro, que no tengo balas. Me mata. T4. Bueno, bueno, bueno. Pero si es que... No tengo que asiguar los jokers, esto. Coño, que está aquí. Buenas tardes. No tengo un segundín. 19. ¡Míctor, no! ¡Míctor, no! ¿Dónde está? Aquí abajo. ¡Mirio! ¡Pu para de copa! Abajo, abajo, abajo. Abajo hacemos uno detrás. 33, si me escudo, fuera. ¿Aquí este lo haces? Falta uno, ¿dónde está? ¡Aquí! Muerto. ¡Oh, my God! ¡Ahí tenemos vuestras tarjetas! ¡No me lo creo! Me la he cogido a falta de un segundo. ¡Ven, Revi! ¡No! Os voy a tocar esto que es vuestro loot. Podéis looter aquí y cae del todo, ¿eh? Por favor, que haya un sniper, tío. Que me traigan un sniper. ¿Un sniper? No pido mucho, solamente un sniper. Vamos para Zonita. ¡A tope de Power! Ahí puede haber un barre. Ahí puede haber un barre. Cojadlo, si queréis. Vale, pues yo por mí, si queréis, looteaba esto. Tranquilamente, tal. Cogemos un poco de mats, no sé qué. Y ya está. Debajo de la gasolinera hay barres, creo. Si queréis, vamos para lo de las cosas que hay debajo de la gasolinera. ¿Dónde está la gasolinera? ¿Dónde está la gasolinera? Toma, mini. Toma, mini, Laura. Bueno. Thank you. Espera aquí. Aquí no. Aquí, aquí. Son los señuelos. Por aquí creo que se va para abajo. Sí. Pero tened cuidado que hay cámaras. Vale, no los remates. No, no, no. ¿Hola? Ah, pues se ha metido para abajo. ¿Para abajo? Sí, vamos para abajo porque creo que viene gente. Eso, eso es. Dale, Rodri. No hay barres. Hola, buenas tardes. No ha salido el barres. A ver qué me das. Ha salido un fusil. Un fusil pesado ha salido. Cuidado que hay otro chillón. ¡Ey, joder! Toma. De enfrente, creo. Sí, sí, sí. Sí, cuando nos hemos metido venía uno. Yo pillaría a Zonita. Somos 12. Intentaría evitar conflictos. Conflictos conflictivos. Porque claro, si no son conflictivos, los conflictos son como bailar una samba. Se están pegando. Yo creo que es el momento perfecto para... ¡Se pegan! Pero en este juego no era de cocina. ¿Qué hacen peleando? Por ahí abajo, por ahí abajo. Yo pensaba que estaba jugando al Cooking Mama. Les disparan desde otro lado también. Yo diría de ir aquí. Oye, estos conflictos a mí no nos están gustando. Venid, venid aquí, venid aquí. Aquí no nos puede venir nadie por la espalda. ¿Dónde? Es verdad. Tienes que irte allí, tienes que irte allí. Ni una le he dado tú. ¿Qué le pasa a la coleta? Está buqueada, Otrepe. Revi, ¿tienes lanzadera para venir? Sí. Vente. De hecho, avanzaría hacia acá. Digo, no sé ponerla ya, ¿sabes? Vente, vente, vente para la zona. ¿Dónde están ellos? Oye, ¿alguna tiene curaje? ¿Tengo aquí con todo almas? Eh, sí. Tengo mini, yo tengo mini. Y yo tengo botiquines. Ahora mismo nos ha ido. Me voy a dar un match. Bueno, ahí uno que va a salir, ahí arriba. Hay uno que va a salir. No, pero se ha ido ya, creo. Sí, se ha ido por la zona. Están abajo, de hecho. Están aquí, están aquí. No sé qué haces. Sí, sí, sí. Cuidado allí. 27, venga. Ha colado. Las granadas esas, pues no. No. ¿Algo? ¿Algo? ¿Qué dice? Mira, me la he comido toda. Madre mía. Vale, ¿cubres y le revivo? Eh, espérate que me he tapado detrás. Bueno, sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado. Vente a revivir. Vamos a una vez. Muy buenas noches. Hola, hola, buena. ¿Servicio de revivisión en directo? Estoy aquí muy bien, eh. Tomando un motiquín. Está aquí. ¿Cómo que aquí? ¿Dónde es aquí? ¡Ah, que está aquí! La leche que me han dado. Va blanco, va blanco, va blanco. Va blanquísimo, va blanquísimo. La leche que me han dado. Le paso por al lado. ¿Tienes algo, Alex? Muerto. ¡Ojo, inspi! Muchas gracias por ese hostito. Gracias, Natalia, por ese host. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Lo tengo aquí. ¿Lo tienes arriba? Sí, sí, sí. Le he dado una escopetaza, eh. Tirado. Me quedan 38. ¡Ay, ay, ay! Si alguno puede venir, se lo abarca. Voy, 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 reviv, voy. ¡Ah! Me estoy viendo aquí. Me queda uno. Casi que puedo. Casi que... Tengo jump, eh. ¿Cómo estás luceando? Que no pierda vida a Laura por si te cagas por vida o algo. Porque, madre mía. ¡Soy arriba! Me ha metido la... ¿Por qué, madre mía? ¿Esto qué? Muerto. ¡Ay, qué chico! ¡No! ¡Buena! Oye, pues es un placer, chicos. Muchas gracias por animarnos a jugar. ¡Adiós! Toma, antes de hacer... ¿Qué? ¿Eso lo ibas a hacer? ¿También vas a faltito tú también? ¡Ah! ¿Qué es esto? Oye, pero ya está bogeada de skin. ¿Qué es esto? Lo mejor es que yo intento las faltas, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿También vas a faltént TLPEN? ¡Yus! ¿Qué? ¡V crus epoca! ¡Vamos a faltar! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Qué? Toma, ¿qué? Te eno... ¡Vamos a faltar! ¡Vamos a faltar! ¡Aquí va! ¡Vamos a faltarte!